Monstruo marino de nariz grande El 5 de enero, unos pescadores de Bremen, Mayne, se disponían a empezar el día cuando descubrieron un cadáver de tiburón peregrino, de 26 pies de largo y casi del tamaño de una camioneta. Aún se desconoce la causa de su muerte. El nombre científico de este tiburón es Cetorinus maximus, que se traduce como el monstruo marino de nariz grande. Es el segundo pez más grande después del tiburón ballena. A pesar de su aspecto aterrador y su gran tamaño, son inofensivos para los humanos. Se alimentan principalmente avanzando con la boca abierta, filtrando el agua a través de sus branquias, consumiendo únicamente los oplanton y otras criaturas marinas diminutas.